Trabajaremos con actividades sobre geometría y en particular con estos conceptos. A un hexágono regular se inscribe una circunferencia y a la vez se le circunscribe otra circunferencia. Hallar el área de la corona circular así formada. El área de esa corona circular es la que queda resaltada en color. A continuación vamos a hallar las áreas. A2, que es el área del círculo cuya frontera es la circunferencia C2. Y también el área A1, que es la que está delimitada por la circunferencia C1. Si restamos estas áreas, obtendremos el área de la corona circular. Ahora bien, para calcular estas áreas necesitamos primero calcular los radios de la circunferencia C1 y C2. Para hallar el radio de la circunferencia C2 nos guiaremos del siguiente diagrama. Observemos que la longitud del segmento OA es congruente con la del segmento OB por ser ambos radios de la circunferencia C2. Podemos decir entonces que el triángulo OB es isósceles. Y por ello, también podemos destacar que los ángulos OAB y ABO son congruentes. Ambos tienen una amplitud alfa que por el momento no conocemos. ¿Y cuánto mide el ángulo AOB? Observemos que el hexágono puede cubrirse con 6 triángulos congruentes al triángulo AOB. Es decir, que los 360 grados están divididos en 6 partes iguales, equivalentes al ángulo AOB, que mide entonces 60 grados. Esa es la amplitud del ángulo central en un hexágono regular cualquiera. Planteemos entonces la suma de los ángulos interiores del triángulo AOB para poder averiguar cuál es la amplitud de alfa. AOB mide 60 grados. Por lo tanto, despejando esta ecuación, obtenemos que alfa es exactamente 60 grados. Es decir, que los tres ángulos del triángulo AOB son congruentes. En definitiva, AOB es un triángulo equilátero. Por lo tanto, la longitud del lado OA va a ser la misma que la del lado AB, que sabemos que mide 4 centímetros. El radio de la circunferencia 1 equivale a encontrar la longitud del segmento OP, que observemos que representa la altura del triángulo AOB correspondiente al lado AB. El triángulo AOB es, a su vez, un triángulo rectángulo con ángulo recto en APO. Si trazamos la mediatriz del triángulo AOB respecto al lado AB, podremos observar que la altura está contenida en la mediatriz. Esto sucede de este modo porque el triángulo es equilátero. Y como el punto P pertenece a la mediatriz, quiere decir que es el punto medio del segmento AB. Por lo tanto, AP va a medir lo mismo que el segmento PB y ambos tienen que medir 2 centímetros, que es la mitad del segmento AB. Como el triángulo AOB es rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. AO es la hipotenusa, OP y AP los catetos. AO mide 4 centímetros. Recordemos que el triángulo AOB es equilátero del lado 4. Y AP mide 2 centímetros. Despejamos el valor de OP y obtenemos que el valor absoluto del mismo equivale a la raíz cuadrada de 12. Ahora bien, de ese valor absoluto solamente nos va a interesar el valor positivo, ya que estamos buscando la longitud de un segmento. Extrayendo radicales, obtenemos finalmente que el radio de la circunferencia 1 mide 2 veces la raíz cuadrada de 3 centímetros. Para poder determinar el área de la corona circular, vamos a restar el área de 2 círculos. Para ello, necesitamos saber la media de los radios de esos círculos. 4 es el radio del círculo 2. El radio del círculo 1 mide 2 veces la raíz cuadrada de 3 en centímetros. La fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado. Basta reemplazar los valores en esas fórmulas para obtener la siguiente expresión. Operamos. Y obtenemos finalmente que el área de la corona circular mide 4 veces pi centímetros cuadrados. Repite todo. Gracias. ¡Suscríbete!